En la página me empapte A ver si vamos a mover ¡Mueve! Bueno, seguimos estudiando Estania Página Membar Estania Y otro objeto Reducción Muy bueno Porque vos Hay, la reducción la hicieron en dos ediciones Una que es un solo libro Gordo Tiene muy pocas notas La otra es Dividida en cinco libros Tiene muchas notas Es la misma traducción Nada más que en la versión gorda que está todo junto Sacaron la mayoría de las notas La verdad que no sé Las dos tienen los cinco libros La diferencia es que uno Está en un solo libro gordo La otra está dividida en cinco partes Es la misma traducción Nada más que en la gorda sacaron muchas notas En la que está dividida en cinco partes Tiene muchas notas Tiene la mayoría de las notas que tiene explicaciones atrás Tiene Siskop del Rebe Ravitch atrás Primero hicieron los cinco tomos Y después Lo hicieron todo en un solo libro Con pocas notas Sacando la mayoría de las notas Pero la versión que está dividida en cinco libros Es muy buena Nada más que hay que leer todas las notas O sea, no se puede leer el texto solo Es difícil entender si uno lee eso del texto Hay que leer el texto y cada nota ¿Por qué? Porque la versión en español es una traducción De una versión en yiddish Que fue traducida después al hebreo Y las notas en esas versiones Son parte del texto Cuando autologieron en español Lo que hicieron es poner el texto original arriba Y las notas abajo Entonces se hace difícil de leer En realidad tendría que estar todo de corrido Por eso si uno quiere leer Lo tiene que leer El libro Lo de arriba Y cada nota a leer todo el tiempo con la nota Así que puede entenderlo Perfecto Lo de opinar por aquí El original de esa versión O sea, de Tania y de Nidish Te hicieron una versión explicada En Tania y de Nidish Y después le trajeron a Nidish En realidad esa misma versión explicada en Nidish En realidad es Unas clases de Tania en Nidish Que se daban por radio en Estados Unidos Que después lo convirtieron en libro Después lo produjeron al hebreo Y después al español Y también al inglés Este es el nombre que le gusta a Nidish Ahora habéis usado la mano de Nidish Y el primer libro del Tania El libro de los intermedios ¿Por qué habla de la persona intermedia? El libro de los intermedios Que es una recopilación de enseñanza Bueno Estamos entonces en el punto En la página Membab El valor numérico de 46 No es una página número 46 No es una página número 46 Sino una página número B Que cuando van a ver el número 46 Es justo más atrás Porque si se refleja el folio A Que tiene numeración en hebreo Y el folio B Que tiene numeración En números parábidos Bueno Hice el punto así Belashen, Atana, Kadosh, Yorujuel e Israel Después de que te explicamos Todo lo que explicamos en la clase anterior El propósito de la creación del mundo inferior Es que al final Se debele a Yemen Toda su gloria y potencia En el mundo inferior Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Acaba el mundo, ¿no? Si a Yemen se revela en el mundo interior Entonces se indica que el sol se agranda Y los rayos se incluyen En la fuente Entonces el mundo va a dejar de existir Entonces ¿Qué gracia tiene La era mesiánica? A Yemen se va a revelar en este mundo Entonces nosotros vamos a dejar de existir Así como al principio Que estaba a Yemen revelado Y no nos sentíamos a nosotros mismos Esperá, déjame terminar Entonces cuando Se revele a Yemen En la era mesiánica Vamos a dejar de existir Volver a incluirnos en nuestra fuente ¿Quién quiere una cosa así? Nadie Nosotros queremos existir Nosotros queremos Decidir la revelación De la luz de Hashem Y también seguir existiendo Y poder disfrutar De esa revelación Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Se entiende el problema que tenemos? ¿Cómo hacemos entonces Para seguir existiendo Y aún así sentir la revelación de divinidad A través de estudiar Torah? La Torah La Torah es lo que le permite a la persona Soportar la revelación De la era mesiánica Y no explotar En ella Es como dicen los sabios Que el futuro Hashem Va a sacar al sol De su cajita Los reyajim Serán juzgados A través de su cruz Y los malvados Disfrutarán su cruz En unas palabras En la era mesiánica Ayer se va a volver a revelar Y va a dejar de estar oculto Aquel que Está preparado Para la revelación Va a poder disfrutarla Aquel que Estudió Torah Se convirtió ante ojos de sol Entonces va a poder disfrutar el sol Se puso crema Y va a poder broncearse Ante la luz de ayer Y aquel que no se puso la crema Y no se puso ante ojos de sol O sea, no estudió Torah ¡Pum! Explota ¿Estudió el Torah? Ah, está bien Obviamente que no hay que tomarlo Esto de manera literal ¿Cierto? ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Cómo va a ser? No es que la gente va a explotar ¡Pum! Por el final del Evangelio Que la gente explotaba ¿Dónde? El rapto ¿Eh? El rapto ¿Eh? El rapto ¿El rapto? ¿Qué es el rapto? El rapto ¿Qué es una película? No, no No, no No hablaba del Evangelio Hablaba del Evangelio Evangelio Es una cosa cristiana Evangelio Es un anime ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuál es la ración mínima por día, no? Viste que viene atrás de los Bambas Atrás de la Pamba Fritter Contiene vitamina B, vitamina C Grasas trans No sé Cada uno tiene una medida diferente Según el cuerpo de cada uno La vitamina B Lo que quiero decir es Ahora no estamos hablando exactamente De cómo funciona la era de Mesánica De cuánto hay que estudiar Y qué pasa con el que no estudiar Etcétera Sino que estamos hablando en general Del tema ¿Sí? Estamos hablando de la Torah ¿Qué es? La Torah es aquello Que le da fuerza A la persona De soportar La revelación De la era de Mesánica ¿Qué va a pasar con los judíos? ¿Qué va a pasar Con los judíos que nacen en Torah? Todo eso No estoy hablando ahora De ese tema Por eso no entro ¿Sí? Tengo que estar hablando en general Del tema de la Torah No estoy hablando de las herreras Que va a pasar Y etcétera Al final Todo va a estar bien Eso puede estar seguro Todos van a estar bien Todos van a disfrutar Y ser felices Después de recibir La certificación Tienen que recibir Vamos a leer lo que está escrito ¿Sí? El punto Dice así El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Renglones de arriba para abajo El punto Para esto Le dio A Kadosh Barujú Del santo Que quito sea A Israel ¿La Torah? ¿Para qué? Para la revelación De la era mesiánica Para que puedan soportar La revelación Y poder disfrutarla En vez de anularse En la fuente Y dejar de existir Ni creen Os de Kohar La Torah Es llamada Fuerza Y Poder O sea Que le da a la persona Fuerza Y poder Para resistir La revelación Y poder Disfrutarla ¿Por qué? Como dice Nuestros sabios Si a Kadosh No ten Kodash Y a Kadosh 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 La fuerza de Kim La fuerza Para poder soportar El pago que van a recibir En la era antihánica Digamos que Ustedes saben que El mundo físico Tiene límites Por eso A veces uno toca Algo que está tan caliente ¿Cómo se siente? No, frío Cuando está caliente Se siente caliente Pero está súper caliente A veces se siente frío Cuando algo está muy muy frío A veces quema Cuando llega al límite Es demasiado fuerte O la persona tiene Mucho, mucho, mucho placer De tanto placer Usted puede llegar a pasarle ¿Qué? ¿Qué? Se aloca Puede morirse Puede alocarse también O cuando hay mucha luz Mucha luz Puede iluminar Pero demasiada luz Enseguece ¿No? Se deja ciego Porque hay un límite En este mundo físico De lo que una persona Puede soportar Una persona Había un ladino De Jabba La Ugrinda Vivía en Canadá No me equivoco Dicen Que el leve le prohibió Tocar el violín ¿Por qué? Porque él tenía Un sentido musical Muy desarrollado Y él Tocaba el violín Tan dulce Y él disfrutaba tanto Que podía llegar a morirse De tanto placer que sentía Al escuchar el violín Por eso el leve le prohibió Tratar el violín Así dice Así dice Entonces en este mundo No hay un límite Hasta cuánto uno puede disfrutar Uno puede disfrutar Tanto que se muere Pero a Yem Le va a daros Adikim Fuerza Para soportar La revelación Del pago Que van a recibir En la era messiánica Para poder Seguir sintiendo Placer Y placer Y placer Sin Lo inventar Sin morir ¿Sí? ¿Sí? Perdón, perdón ¿De dónde sacan La fuerza esa De la Torah? La Torah Le da fuerza A la persona Para poder recibir El pago En la era messiánica No sé Cuidado con ese pensamiento Seriado Nunca se sabe Dónde puede llegar Bueno Siguiendo Sheloit Batrubim Y si último a más Luego a Yem A Yem les da fuerza A los adikim A través del estudio De la Torah Para que puedan recibir El pago en el futuro Y no se anulen En la luz de Yem Y desaparezcan Dentro de ella Sino que Puedan disfrutar La luz de Yem Sin anularse Y seguir Sintiéndola Seguir existiendo En inglés le atir Que se va a revelar En el futuro Blisom rebus Sin ninguna vestimenta O sea, en el futuro Ayer se va a revelar Sin ninguna vestimenta Y va a ser muy fuerte Sin ninguna vestimenta En el sentido De decir nada Que lo oculte ¿Sí? Se va a revelar En toda su gloria Para poder soportar De ser revelación O se sale a la Torah El tib Beluica de Jodmoreja Como está escrito En las profecías No va a Ocultarse más Tu maestro O sea Ayer Ya no se va A ocultar más La luz de Yem La luz de Yem La luz de Yem Y tus ojos Verán a tu maestro Tus ojos Verán a Ayer Queremos divinidad En nuestros ojos físicos Pero para poder soportar Lo necesario La Torah que más de fuerza Para soportar una cosa así Si Y hay un gran Y lo que como Sí Con poquito el ojo Quiera el ojo Y no se va a hacer ¿Qué es en realidad tiene sentido lo que digo lo que vamos a ver antes de explicar es el capítulo 27 y a través de nosotros pasamos por banón elevamos a todos los animales del mundo no solamente al animal que fue ofrendado entonces se le va a dar la potencia a los animales para también soportar la revelación como está escrito que es van a vivir los leones con las ovejas o sea, incluso los animales van a sentir la revelación de la dignidad por el mundo que ellos también van a cambiar su naturaleza por la revelación que va a haber y lo prepara para poder ser elevado todas estas cosas preparan al animal para poder ser elevado todas estas cosas preparan al animal para poder ser elevado a través de que uno toque un vegetal eleva a los vegetales del mundo en general digamos que ese vegetal iba a ser el representante de los demás vegetales del mundo así que al elevarse a eso le va a todo y es sabido ¿sabes dónde estoy? estoy en el punto segundo de la página justo en la mitad justo en la mitad de la página en el punto dice y es sabido que la era mesiánica en especial la era de la resurrección de los muertos son el propósito y la finalización por la cual se creó este mundo para eso fue creado el mundo desde un principio dice la nota el principal pago será en el séptimo milenio como está escrito por el ariza tantas palabras fíjense que acá tenemos tres etapas nombra la visión de Armando Lidadí y el anjal también la visión de José Jain de Sato habla del sexto milenio del séptimo milenio del octavo milenio del noveno milenio del décimo milenio interesante la visión de Armando Lidadí acá habla de tres etapas generales primero está la era mesiánica después está la resurrección de los muertos y después está el séptimo milenio en otras palabras así entiendo yo acá capaz que se puede decir que el séptimo milenio es antes de la resurrección de los muertos pero no no, no, perdón seguro que me equivoco seguro que no primero la era mesiánica después la resurrección de los muertos y después el séptimo milenio entonces dice que el mundo fue creado desde un principio para la era mesiánica y en especial la resurrección de los muertos y el séptimo milenio ya no es el mundo para que fue creado desde un principio sino que es algo más es un pago especial que van a decir no es una cosa aparte ahora no vamos a entrar en de qué se trata todo esto que está diciendo lo expliqué una vez en un judul lo pueden ver en las más marinas que explican las diferencias que no es el tema ahora que está tratando de decir el propósito de la creación desde un principio fue que ayer se revele en este mundo que ayer tenga una morada en los mundos inferiores y eso va a pasar en la era mesiánica primero y más que nada en la era de la resurrección de los muertos ahí va a ser la revelación más grande en este mundo que es el propósito para el cual se creó desde un principio el espíritu de loquim flotaba por sobre el agua que es el espíritu de loquim flotaba por sobre el agua antes de la creación del mundo dicen los pesayos el espíritu de Mashiach en otras palabras Mashiach es el día de antes de crear el mundo es el propósito por el cual se creó el mundo según principio el propósito de la creación del mundo es la era mesiánica es la revelación de Allem que va a haber en la era mesiánica la resolución de los muertos para eso fue creado el mundo desde el principio porque no ha sido así porque no ha sido así va a ser así pero no va a ser así claro ah, porque tanto tiempo la pregunta me extraña porque según que explicamos en las últimas clases la tendrías que tener respuesta dijimos que si las cosas de un principio eran así entonces falta la virtud de la novedad decir que al principio no es así si se llega al final a que sea así tenemos la virtud de la novedad del wow ¿entiendes lo que quiero decir? se hubiera sido desde un principio no dirías wow Allem quiere que digas wow al final de los 6.000 años de la creación valen la pena 6.000 años de historia para que al final vos digas wow y ahí Allem va a decir oh, vale la pena así que acordate de decir wow, eh no sea que destruya el mundo por culpa tuya o sea que no hay en la que se va a llenar después de con quien es que es que es que es que es que vos haces estas preguntas muy seguido por venir a preguntarme cómo funciona el tema de que Allem ya sabe todo y ya está todo preparado si hay libre albedrío ya lo hagamos unas cuantas veces de esto no es un tema ahora no es un tema ahora no es un tema 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 pero Allem vos no sabés quién es así que tenés que gustarte por ser vos o que sea alguien en realidad dice que lo que va a pasar en la era mesiánica en la era de la destrucción de los muertos que Allem se revela en este mundo en toda su gloria ya pasó ya pasó pasó por un tiempito cortito ¿cuándo fue? ¿qué? muy bien en la entrega de la Torah en Shavuot Batán Torah en el momento en que se entregó la Torah el mundo de repente estuvo en el estado mesiánico ¿y qué le pasó a la gente? se murió muy bien es lo que estamos diciendo acá Allem se reveló y las almas de las personas no pudieron soportarlo y se murieron ¡puf! explotaron no pudieron soportarlo y Allem los revivió con el rocío de la Torah porque la Torah le da fuerza a la persona para soportar la revelación y por eso se acerca en el momento de la entrega de la Torah a la gente se reveló todos explotaron no pudieron soportarlo pues Allem decidió después entregar la Torah para que la gente tenga fuerza de soportar la revelación cuando pase en la era mesiánica la resurrección de los muertos en un momento pasó no lo pudieron soportar por eso Allem entregó la Torah para que estudiamos 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 y cuando llegue el momento de la declaración se vuelva a revelar totalmente podamos soportarlo y no nos muramos como pasó en la versión beta de la revelación de la heredera mesiánica en Matantora ¿cuál? ¿cuál? y pegamos estoy en el primer renglón de los angostos primer renglón de los angostos y esto ya pasó hace mucho algo parecido parecido a la era mesiánica el momento que se entregó la Torah como está escrito en la Torah vos te revelaste para que sepamos que Allem es Elohim y no hay nada más cuando pasó eso en la entrega de la Torah Allem se reveló y todos supieron que no hay nada más que Allem y pum reventaron Horeta mamás vos te mostraste mamás tal cual con visión tangible por los ojos físicos el pueblo de Israel vio la divinidad en este mundo como está escrito todo el pueblo veía los sonidos veían lo que se escuchaba dicen nuestros sabios que veían miraban al oriente y escuchaban la voz de Hashem que decía Anohi o sea vieron una liberación de divinidad que estaba por encima de la naturaleza de este mundo veían lo que se escucha escuchaban lo que se veía de todos lados salía la voz de Hashem vieron una liberación de milagros de divinidad algo por encima de la naturaleza así también la voz de Hashem salía de los cuatro turnos cardinales de arriba y de abajo como está escrito en Tikunay Zohar que no había un lugar del cual no salía la voz de Hashem porque se reveló la voluntad de Hashem en los diez mandamientos los diez mandamientos son la Torah en general la Torah es la voluntad de Hashem y la sabiduría de Hashem y en la Torah Hashem está revelado no está oculto y hacer que Hashem se reveló entonces pasaron milagros y no pudieron soportarlo y por eso se anularon totalmente y la página 92 y cada vez que Hashem hablaba su alma se volaba de su cuerpo estoy en el segundo renglón después del jule y la ley retirada cada dos rojula en betal y atilde en hayud y la ley pero Hashem les devolvió el alma con el rocío con el cual va a revivir a los muertos y tal Torah y ese rocío es el rocío de la Torah que se llama fuerza es la fuerza que la Torah nos da para soportar la revelación que mamá como dicen nuestros ayos todo aquel que se ocupa de estudiar Torah el rocío de la Torah lo revive así también en el futuro vamos a poder soportar de la zona yendo gracias al rocío de la Torah al estudio de la Torah laxia harca ok vamos a dejar acá tengo que ir al cole no puedo seguir no sé qué es más temprano pero no se van a enojar conmigo si hay duda hasta el final hasta el final hasta el final Gracias por ver el video